Desde Ferraz se advierte al presidente valenciano Chimo Puig. La dirección del PSOE ha avisado al secretario general del PSPV de que no aprobará ningún acuerdo con Podemos para compartir candidatura al Senado en las próximas elecciones del 26 de junio. Según han informado fuentes de Ferraz, cualquier pacto al que se llegue en este sentido será tumbado por la Comisión Federal de Listas, que se reunirá el próximo viernes en Madrid para emitir un dictamen sobre las candidaturas del PSOE que después ratificará el sábado del Comité Federal. Por eso aseguran que no podrá prosperar ningún acuerdo como el que buscaban los socialistas valencianos. La ejecutiva nacional del PSPV proponía este martes negociar con Compromís y Podemos un acuerdo a la valenciana para el Senado con el objetivo de defender la viabilidad de su autogobierno y el futuro de la comunidad valenciana. Que los valencianos en estos momentos tenemos que tener claro una agenda propia en el Senado a ser posible y en el conjunto de las instituciones españolas. Así lo anunciaban por la tarde después de reunirse, horas después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, rechazara la oferta que le había hecho el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para compartir candidaturas a la Cámara Alta.